hola cómo están bienvenidos a mi canal el rincón de ale espero que se encuentren muy bien voy a hacer en esta ocasión un pie de cama o un se puede utilizar como pie de cama se puede utilizar este es una tira que me sobró se puede utilizar como camino de mesa puede ser un tapete para el sofá puede ser hacer un tapete para el piso etcétera no corte tres tiras tres tiras de cada color o sea tres tres y tres o cuatro de esta porque ésta tiene un metro nada más de ancho de dos pulgadas de ancho cada una dos pulgadas que serían cinco centímetros entonces voy a unirlas entre sí para empezar a coser vamos a unir primero voy a unir entre sí para hacer una sola tira entonces vamos uniendo estas vamos a poner así a manera de de cruz como si fuera una como si fuéramos a hacer una pequeña cruz y vamos a pasar una costura de esta esquina a esta pero vamos a dejar un pequeño trozo que nos va a quedar a nosotros de fuera de la costura miren ahorita se lo voy a enseñar más de cerquita aquí voy a dejar un cuarto de pulgada y aquí un cuarto de pulgada de lo que es la tela de atrás y voy a coser de esta esquina que se hace aquí a esta esquina que se hace al otro lado entonces vamos acercando qué tan cerca se podría poner esto ah 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 lo mismo voy a hacer en este otro lado con esta otra estas tienen esta papelina nada más tiene un metro de ancho uno diez algo así y pues salen tengo que cortar más tiras entonces hago lo mismo dejo un poquito hacia afuera y dejo un poquito hacia afuera de acá y paso la costura de esta esquina a esta que se forma al hacer la pequeña crucesa hacer lo mismo con este extremo pongo derecho con derecho ah miren corté cuatro de estos hago lo mismo hago una pequeña cruz lo mismo que me sobra de acá me tiene que sobrar de acá me pongo ahí en la en el rinconcito donde hace la escuadra y ahí ahí paso costura miren ahora voy a cortar la esquinita esta que me sobre el triangulito así me va a quedar la la costura no así me queda lo que cosí voy a cortar aquí y yo al voltear me queda así la costura entonces vamos a hacer lo mismo con todas cortamos el excedente corto esas esquinitas que me sobraban y al voltear me va a quedar esto bueno entonces esto ya están las tres tiras en verde ahora cuatro ahora voy a hacer lo mismo con las blancas los pongo en escuadra y coso de esquina a esquina agarro el derecho lo pongo sobre la mesa a este corte tres nomás vamos a ver qué tanto me alcanza si no pues cortaremos otro a ver es mucho ahí entonces aquí está la verde ahí está la blanca ahora voy a coser la navideña la navideña tiene unas estrellitas que brillan ese es el derecho entonces voy a hacer lo mismo este sí corté tres tiras voy a hacer lo mismo para coserla igual esta otra tira vamos a ver para cuánto me alcanza las tiras están a lo que traiga de ancho la tela esta esta ya no la cosió esta ya no la cosió bueno dónde estaba la otra cosa aquí está aquí está A ver, dame otro. A ver, ¿dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste cosiendo? Ahí. Y esta. Voy a quitar el alfiler porque si no me voy a echar la viencita de estas corté tres tiras. Voy a cortar lo que me sobra. Y ese también, pero aquí voy a poner un trapito ayudante. A ver, ¿tú por qué andas fuera de lugar? Métete ahí donde tienes que estar. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a acomodar. Ya tengo tres tiras largas de dos pulgadas cada una o de cinco centímetros. Entonces, vamos a poner, voy a ponerle el blanco por un lado y el verde por el otro. Quiero el derecho de este. El derecho. Los voy a coser así. Este lo voy a coser aquí. Y este lo voy a coser aquí. Así. Así lo voy a coser. Entonces, voy a ponerle algo aquí para que no se me caiga. Voy a ver dónde está la costura para que me quede por el derecho. Este es el derecho. Lo pongo así. Y vamos a pasar la costura a un cuarto de pulgada. Por todo lo largo de la tira. Por todo lo largo de la tira. Todo el largo de la tira. Aquí voy a dejar cinco centímetros. Voy a hacer una parte, unos diez centímetros. Por si tengo que añadir más tela. Entonces, hasta ahí nada más. Por si acaso sea necesario añadir un poquito más de tela. Depende del tamaño que me vaya a salir el pie de cama o el tapete. Vamos a ver ahora. Voy a añadir el blanco. Por este lado. Voy a checar dónde está el derecho. Este es el derecho. Entonces, este lo voy a añadir aquí. Voy a dejar la parte de la tela navideña. La voy a dejar en el medio. Más que aquí sí voy a tener que voltear. Porque tengo torcida la tela. El blanco. El blanco. Bueno, aquí ya quedó este. De igual manera abajo. Donde llegué en la parte de acá de abajo. Acá en la otra punta. Dejé como diez centímetros más o menos sin coser. Para este. Por si tengo que añadir más. Más tira. De cualquiera de los dos. Parece que la que quedó corta. Fue la blanca y la navideña. Voy a ir abriendo. Con los dedos. Porque la navideña tiene. Unos como plastiquitos. Ah, se me cayó la pinza. Unos plastiquitos que. Que es lo que hace lo dorado. Pero no lo quiero planchar. Porque se me va. A quemar. Pero no encuentro el rodillito de. De planchar. No lo veo. No lo veo por aquí. Basta para allá. Ay, qué bárbara. Cómo me quieren a mí las telas. Me siguen. Vamos abriendo esto. Voy a traerme una tabla de corte. Y. Un cúter. Una regla. Ahorita vamos a ver de cuánto quedó este ancho. Porque vamos a hacer cuadros. Lo vamos a cortar en cuadros. ¿Dónde dejaría yo esta cosa de planchar? ¿Dónde dejaría yo esta cosa de planchar? Pero a lo mejor y estas estrellitas. Son como de plastiquito. Esto que tiene aquí de adorno. Entonces. Se me figura que. Que se vaya a quemar. Que se vaya a pegar en la plancha. A lo mejor poniéndole. Un trapito o algo. Mejor así con el dedito. Siempre son bastantes. ¿Qué serán? Unos tres metros. Más o menos yo creo. Ahorita vamos a ver qué tan. Qué tantos cuadros. Ocupamos. Este ya hace rato que lo hice. Pero lo hice. De otoño. No recuerdo cuántos cuadros. Tiene. Pero ahorita vamos a ver. Entonces. Voy a agarrar una tabla. Esta otra. Muy cerquita. Agarro una tabla. Agarro una regla. A ver. Vamos a continuar aquí. Tuve que salir un momentito. Ya se me olvidó lo que estábamos haciendo. Miren. En pulgadas. Queda este de. Cuatro. Tres cuartos. Cuatro. Tres cuartos. Casi los cinco. Le falta un cuarto de costura para los cinco. Y en centímetros. Queda. De. Trece. De trece centímetros. Entonces vamos a cortar cuadros de trece centímetros. Nada más que lo voy a tener que voltear. Hacia el otro lado. Porque yo corto del otro lado. Voy a echarlo para allá. Y yo corto de este lado. Entonces aquí. Voy a emparejar. Bueno es una. No es nada. Lo que tengo que emparejar aquí. Es más bien la del medio. La que se me movió una. Una pestañita. Entonces. Vamos a ver. Por aquí. Entonces aquí sería de trece por trece. Son de trece y medio. Trece y medio. Entonces me recorro un cachito. Y ahí sería de trece y medio. Vamos a ver cuántos cuadros salen. Uno. Trece y medio. Trece y medio. Trece y medio. Y. Entonces voy a ir cortando los cuadros. Y ahorita que tenga más o menos. Cortados algunos. Vamos a ver si podemos hacer. De tres. De tres por. Por unos siete yo creo. A ver cuántos salen. Serían. ¿Qué? Veintiún cuadros. A ver si me salen los veintiuno. No creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a cortar entonces. Los cuadritos así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah. Me falta uno. Ah. Sí me alcanzó. Sí me alcanzó. Trece y medio. 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 Entonces va a ser de tres. Me quedó esto. A ver si me alcanza para hacer la orilla. Yo creo que sí. Pienso que sí. A ver. Entonces vamos a. Voy a quitar la tabla. El map. Entonces tengo juegos de tres. Tengo siete juegos de tres. Vamos a quitar este. Y vamos a acomodar aquí. Vamos a poner uno así. El otro así. Y el otro así. Este. Va a ir aquí. Porque quiero que haga esta forma. Entonces está así. Entonces este va aquí. Porque esto. Quiero que haga esto. Entonces aquí. Quedaría del lado contrario. Porque. Sigue el blanco. Para que haga la forma esa también. Esta. Entonces aquí. ¿Cuál va? Aquí no va el blanco. Aquí va el verde. Sí. Señor. Ah, no, no, no. Entonces es que este va parado. Entonces va así. Aquí ya se empieza a hacer el verde. Aquí hay algo. A ver. Uno, dos, tres. Ah, tiene que salir aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces aquí sigue el verde. A ver. Esto más para allá. Aquí sigue el verde. Y aquí sigue. El verde. Voy a tener que ir uniendo. Ya esto. Porque ya aquí ya no voy a. Ya no quepo. Aquí va el verde. Aquí va el verde. Entonces aquí va. El blanco. Sí. A ver. Baja el verde. Baja el verde. Baja el verde. Me voy a ir. Con el verde. Entonces voy a juntar esos primero. Para continuar con estos. ¿Eh? Porque creo que aquí no. No voy a caber. No voy a caber. A ver. ¿De cuánto te doy este? Porque está más pequeño. Ah, de doce. ¿Por qué de doce? ¿Dónde me lo equivoqué? Sí. Bueno. A ver. Este iba así. Y este iba así. Creo que lo voy a dejar a lo último ese. Para que no me interfiera. Prefiero volverlo a cortar. No sé por qué quedó más pequeño. Probablemente se me movió. La. Regla. Ahí está. Entonces este con este. Voy a unir este con este. No. Mejor no. Me lo llevo en línea. Como debe ser. Este va aquí. Y este va aquí. Hace muchísimos años que hice este. Ya. Pero lo había hecho para octubre. Entonces ahorita que estoy sacando las cosas de octubre. Ahí salió y dije. Ah. Este. Este es lo que vamos a hacer hoy. No más que la viejita. Ya desenebró esto. De novedad. A ver. Entonces vamos con esto. Entonces vamos con esto. Voy a poner las estas aquí para que no me estén interfiriendo ahí. Bien. Aquí. O... O... Os... O... 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 que trae estos hilos aquí, que trae tanto hilo, entonces es este, este con este, este con este y este con este. Otra vez, ¿qué trae? ¿Por qué me estás trozando el hilo? Bueno, ya los cosí, los siete tiras, ahora lo que estoy haciendo es ajustar medidas, porque me sobran unos cachitos de lado a lado y no quiero que a la hora de juntarlos vaya a haber problema ahí. Entonces nada más estoy quitando las orillitas. Es que como tiene esa como bolitas, como estrellitas resaltadas, pienso yo, pienso, pienso, quiero creer que a la hora de coserlo haya hecho que se moviera un poquito la tela, o a la hora de cortarlo se haya movido un poquito la tela, pero a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocada, porque si como que tiene un poquito de relieve y como que si se movió algo. Sobre todo en las que corte, este, paralelas, esas son las que, las que han, las que tuvieron movimiento. Y aquí, este, acá, una cochinadita, y aquí, en estas, en estas, que quedaron paralelas, si quedaron, este, moviditas tantito. Pero pues abrimos aquí costura con la uña, y volvemos a cortar, es el cachito que sobra, volvemos a ajustar medida, cortamos lo que sobre, para que quede parejo esto. Y esto es lo bonito del patch, que hay que ajustar medidas, hay que comprobar medidas, cada rato, a ver si nos cuadra. Una cochinadita de nada aquí, 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 aquí. Y eso es una tirita. hasta la misma regla me la mueve con estos bordecitos que trae yo he visto unas telas que hasta perlas traen digo yo, ay para coser eso cuando mi mamá estaba haciendo vestidos de noche o algo con esas telas de ese año, uy el quebradero de agujas que ha de ser con esas telas que traen perlas o pedrería ahí está entonces vamos a ver no me saldrán otras tres de aquí ah no inventes a ver una no no me sale bueno, entonces miren vamos a juntarlas otra vez ya están cosidas de tres en tres ahora las vamos a volver a acomodar entonces ponemos una aquí ponemos otra aquí esta aquí la voy a ir encima esta aquí 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 esta quedaría así que no se me voltee que no se me voltee y esta entonces aquí ok entonces vamos a juntar esta con esta alineamos esta costura con esta esta con esta una hacia la derecha y otra a la izquierda y gocemos esto vamos a juntar esta y voy a ir aquí entonces éste así Ahora vamos a poner esta aquí, alineamos, esta costura está para acá, entonces esta va a quedar hacia allá, esta costura hacia acá y esta para el otro lado. Gracias por ver el video. Gracias. Esta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo esto? Ya me equivoqué. ¿Porque las tengo encimadas o por qué? A ver. No me estoy haciendo la Z aquí. Aquí sí, pero aquí no. ¿Cuál fue la que quedó volteada? Esta. Esta. Esta de aquí. Esta de aquí quedó volteada. Ahí me hace falta espacio. Bueno, voy a coser las otras. Y ahorita escozó esta para ver qué fue lo que pasó. Ahorita es la de escozó esta. Ahí lo voy a poner. Ahí lo voy a poner. Ahí lo voy a poner. Esta. Estaba aquí. Y estaba aquí. Ahí sí me está haciendo las Z. Algo pasó ahí. Quiero saber cuál fue la que quedó volteada ahí. Aquí tú. ¿Por qué jalas el hilo tan feo? Bueno, voy a aprovechar. Voy a cambiar. Voy a enhebrar y voy a descoser eso. A ver, ahora sí. Ya lo descosí. Este va aquí. Hace como más de 15 años yo creo que hice este. Pues ya se me olvidó. A ver qué pasó contigo. ¿Por qué no estás en su color? Ahí estás. Y ya está. Y ya está. La zeta. Tú todavía no te metas porque todavía no vas. Así sí vas. Así sigues tú. Costuras con costura, costura con costura. Y ya está. Y ya está agarrando forma. Costura con costura, costura con costura. Vamos a abrir esta para acá. Otro trapito ayudante. Ahora sí, este. Este. Y sigue. Este no va aquí. Este es el otro que estaba cosido más. Va volteado. Bueno, este día fue de puro descoser. Para que vean, para que vean. Tiene su chiste. No las estoy engañando. Tiene su chistecito. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Coser y descoser. Coser y descoser. Vamos a hacer una canción. O coser y descoser. 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 Sí me gustaría que quedara un poquito más largo para que quedara casi del ancho de la cama, pero la cama mide dos metros porque es quinsai. Entonces, tendría que ponerle más al blanco, a la otra tira esa que tengo ahí, vamos a ver ahorita. A ver, entonces ya quedó este, a ver este, a ver, sí que sí. Sí que sí. No, tú no sigues, tú sigues. Tú sigues aquí. Ajá, ajá, así vas. Me quieres engañar, quieres que se me cuatrapé otra vez, me quieren volver loca los pedacitos. Ajá, ajá. 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 Ya ven, esta, esta es la realidad, no están editados, no los sé editar, entonces, como no los sé editar, resulta que los estoy editando y los borro todos, me echan a perder todos, entonces dije, ¿para qué los edito? Mejor les digo la verdad, si me equivoco y muy de seguido, pero yo pienso que a todas nos pasa lo mismo, lo que pasa es que los videos, lo más seguros que están editados, bueno, vamos a ver cuánto mide aquí, no, sí me gustaría que midiera un poquito más, a ver, si mide un metro, está cortito, no, hombre, mide 82, bueno, entonces voy a agregarle más, para que me quede un poquito más largo, voy a agregarle más a este, a ver, ¿de cuál me haría falta aquí? navideño y verde, navideño y blanco, entonces vamos, voy a cortar más, miren, aquí está otro, ah, no, pero no, no, no cumple, no, porque es un pedazo, entonces quedamos que, verde no, blanco y navideño, voy a cortar más, voy a unir, voy a hacerlo más largo, bueno, miren, así voy, entonces aquí ya me quedó más grande, quedó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10, de 10 por 3, o sea, de 30 cuadritos, 30 cuadros, ahora, lo que voy a hacer, es poner, bueno, lo voy a sentar, lo voy a sentar, en lo que va a ser el forro, y lo voy a fijar, con alfileres, para poner una orilla, este va a ser mi forro, vamos a ver si me alcanza, si se fijan, tiene muchas costuras, porque este, uní, varios trozos, varios trozos, de, de esta felpa, de este que viene, así ya con, con la guata, voy a ir acomodando esto aquí, para ir cortando lo que me sobra, lo voy a dejar con buen espacio, y voy a ir fijando aquí, con los alfileres, voy a traérmelos, hasta está un poco, sucio ahí, desde lo que, de lo que han dado, para arriba y para abajo, estos son sobrantes, de colchas, de otros proyectos, y los voy, este, juntando, después los coso, en uno solo, y tengo varios así, sobrantitos, como para hacer, tapetes, y cositas así, pero ahorita, andaba buscando, a ver si tenía uno blanco, como va a ser, para arriba de la cama, o para arriba, de un sofá, que viene estiradito, el de abajo, también, Derecho. Este sí, no creo que lo vaya a cueltear a mano porque las yemas sí se me acabaron ayer. Tuve varios piquetes. Varios piquetes. Con la aguja más bien. Porque los tenía agarrados con estos alfileres. En algunas partes les dicen imperdibles. O me va a faltar. Muy bien. Entonces. Voy a coser aquí un pedazo. Me va a faltar de aquí. Pero voy a cortar de allá. Para unirle más y hacerlo más largo. Corté una tira. Bueno, en realidad fueron tres tiras. Tres tiras que uní entre sí de cinco centímetros. Para ponerle todo el borde. Para que me quede un poquito más ancho. Que no quede muy angosto. Y ahorita vamos a ver la medida final. Entonces voy a cortar aquí. Voy a unir hacia abajo. Voy a unirle aquí. A este lado. Aquí tengo la tira blanca. Y tengo el bies. Casi, casi como que de ahí era. Casi, casi. 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 Entonces vamos a seguir poniendo alfileres aquí. No era mucho lo que le faltaba, pero sí le faltaba algo. A ver. Esto queda derecho. Esto ya no tiene punta. Esto ya no tiene punta. Esto ya no tiene punta. Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Bueno, entonces ahora voy a poner esta tira por toda esta orilla. A ver dónde quedó la costura. Voy a dejar un cachito de arriba sin coser casi lo que es el ancho y voy a empezar unos dos dedos abajo de donde está esta orilla. A ver. Trapito estorbante. Déjenme entrarle porque no me deja meterme. Ahí está. Entonces voy estirando y voy acomodando. No se me estire de aquí, que no se me estire de allá. Para que vaya quedando ya fijo. No se me estire de aquí. No se me estire de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbanse a mi canal, El Rincón de Ale! Díganme cuántas manualidades han hecho. Cómo van con sus manualidades de diciembre, las manualidades de otoño. Platiquen en sus comentarios. No me han dicho nada. Llego hasta aquí. Retiro. Volteo. Voy a poner una alfilera aquí. Voy a cortar esto que me sobra. Para que no me esté estorbando. Todavía de aquí puedo sacar otra cosa. Entonces, el derecho de este. ¿Dónde está la punta? Este sí, lo empiezo desde aquí. Desde la esquina. Estiradito, estiradito. Voy a cortar aquí. Estoy viendo que probablemente me falte aquí un pedacito. Probablemente lo más seguro. Porque eso no son cinco centímetros lo que tiene ahí. aquí. Quizás aquí le tenga que meter una cuchilla. Aquí. Ahorita voy a ver. Ahorita voy a checar eso. A ver que no me voy a quedar de revés. Aquí, miren. Esta esquina. Voy a tener que añadir aquí un pedacito. Ahora voy a ir a ir a poner una cuchilla. ¡Vamos! Vamos a ir a poner la cuchilla. Esto no me sale. ¡Vamos! Pues, vamos a meter en un pedacito. ¡Vamos! Necesita las minas. Me gusta a mí trabajar con este acolchado liso porque es muy flexible, es muy noble para trabajar con él, no es nada caliente para las colchas, no es grueso. Es liviano y es, aparte de que es económico, no es caro. Vamos a llevar aquí. ¿Qué se me cayó? Salieron volando los trapitos ayudantes. Salieron volando la canastita de los trapitos. Entonces, abro esta con un alfiler y voy a coser entonces. Voy a quitar este trapito ayudante. Aquí está el sobrante que dejé y esto sin coser. Entonces, voy a coser de aquí a esta esquina, de aquí a aquí. Bien. Bien. Se fijan qué felicidad trabajar con estos, con este tipo de alfiler, con estos. Porque no hay ningún peligro de que se vaya uno a picar, de que se vaya uno a lastimar con los alfileres estos. A mí me gusta más con este, pero cuando son cosas grandes, cuando son cosas pequeñas, que puedo ir quitando los alfileres, pues no, no hay necesidad. Entonces, corto hasta la esquina esta, hasta esta. Corto hilo. Ahora voy a subir el hilo porque la viejita va a desenebrar ahí. Ahora, miren, voy a voltear este, quito este hilo que está de metichón ahí, pongo un alfiler normal de estos que pican. Miren, jalo este hacia allá por donde empecé y cierro lo que fue el inicio de esta pieza. Ahora, lo que tengo que hacer es ver esa esquina que me falta un pedacito, porque sí me falta un pedazo. ¿Dónde? ¿Dónde quedó esa esquina que me va a faltar un pedazo? Es esta. Esta, miren, ven. Es una esquinita, pero yo se la voy a quitar de aquí. Como aquí tengo que recortar yo lo que me sobre. Voy a meterle este pedacito de cuchilla aquí. Aquí. Voy a cortar este. Voy a cortar este. También este pedacito. Y con eso es suficiente. Ya, con eso ya da. Ahora, voy a pasar una costura por todo el cuadrante, por toda la orillita para cortar y poner el bies. Voy acomodando. Y con los cubos. Ya. with el box. voy a coser todo el cuadro y voy a recortar el sobrante bueno ya estoy poniendo lo que es el bies estoy poniendo por la parte de atrás esto pues ya lo hemos hecho muchas veces pero lo volvemos a escutar el bies lo ponemos por la parte trasera para que al voltear nos quede bonita la terminación entonces se pone por la parte del revés por el otro lado se puede coser si lo ponen por la parte del derecho por este lado se puede poner con una puntada escondida la parte trasera y ya no queda marcado con una costura queda escondido pues queda limpio si lo ponemos así con la máquina entonces lo ponemos empezando por el revés de la labor por la parte del forro bueno aquí ya voy a llegar a la esquina voy a dejar el medio centímetro que tiene aquí a ver déjenme ver cuánto tiene tiene un cuarto de pulgada un cuarto de pulgada sí es un cuarto un cuartito entonces aquí en la esquina voy a dejar un cuartito de pulgada sin coser aquí antes de llegar a la esquina voy a llegar hasta aquí donde puse ese puntito para de ahí salirme y doblar el bies para acomodarlo para que se deforme la esquina entonces hasta ahí hasta donde está el punto me salgo hasta ahí cosí miren entonces volteo el bies hacia afuera y luego lo alineo lo doblo y lo alineo aquí a esta parte de aquí a ver miren lo alineo ahí déjenme ver si las puedo arrimar un poquito más así lo alineo aquí y esta parte debe quedar alineada a esta y el doblez debe quedar alineado a ese y empiezo a coser otra vez por donde está la el doblez del planchado que trae el bies cuando empecé yo a poner el bies tire el rollo cuando empecé a poner el bies doble en esquina y ahí donde termina la esquina donde está donde termina la tela esta que está doblada hasta ahí voy a cortar entonces voy a seguir corciendo hasta esta parte de ahí salgo volteo y ahora vamos a acomodar esto vamos a quitar todos estos hilos y aquí donde está esa cuchillita que hice la acomodo para enfrente ponemos un alfiler o así como yo nos aventamos al ruedo y pasamos la costura por ahí para que quede un bonito terminado al iniciar aquí está un un hilito estorbando vamos a esconder esa costura vamos a esconder esta costura vamos a llegar hasta donde está esta costura que es la lateral hasta ahí nada más vamos a coser hasta ahí ah no esperen se me olvidó me regreso tantito déjenme poner la aguja porque no hice el doblez de este lado lo pellizco este ya lo pellizqué ahí segura que ya lo pellizqué ahí está y ahora coso este otro lado que esconda bien las costuras que no se den una costura de fuera vamos a retirar estos hilitos que no se den que no se den Ahí sale otro hilito, aquí está un bordecito del forro. Ah, ¿desde dónde lo vengo cosiendo? Desde acá, bueno. Voy a cambiar el hilo. Continúo. Continúo con esto, vamos continuando, vamos caminando. Continúo con esto. Continúo con esto. Continúo con esto. Continúo con esto. Llego aquí a esta esquina, doblo este lado y luego doblo el que vengo cosiendo. Me fijo que haga bien aquí la esquinita. Una vez se haya pellizcado este lado. Puedo levantar el pie. Continúo con esto. 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 No. 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 Tomarle medida. Y esta cosa quedó de... De 1,20. 1,20 por 40. Entonces, miren. Si les gustó, regálenme el dedito arriba. ¿Cómo se los pongo para que lo vean mejor? Así. Miren qué largo. Entonces, pues más nada. Nos vemos en la manualidad del día de mañana. Vamos a ver qué otra cosa hacemos. Navideña o a ver qué hacemos. Bueno, pues... Bye. Nos vemos. Vamos.